México está listo para convertirse en el mercado más grande en el mundo de marihuana medicinal y recreativa, una vez que se legalice, aseguró Antonio Drogetti, gerente general de Canopy Latam. Hemos visto que hay gran potencial en todos los mercados donde hay un mercado regulado de la cannabis, y México está listo para ser el país más grande del mundo con un mercado de cannabis médica y recreativa. Esto ciertamente traerá una oportunidad en el corto plazo y en el futuro, dijo el Sol de México. Constellation Brands, la marca de cervezas que elabora la cerveza Corona y modelo en Estados Unidos, compró hace unos meses 4.000 millones de dólares en acciones de Canopy Graves TH, lo que elevó su participación en el productor de marihuana canadiense a 38% y es hasta ahora la mayor inversión realizada en el sector del cannabis. La empresa canadiense presentó en julio pasado a su filial latinoamericana Canopy Latam, que se enfocará en promover el cannabis medicinal y llegar al mercado en toda la región para más de 600 millones de personas, a medida que los países modernizan su legislación doméstica sobre el cannabis medicinal. Al frente está Antonio Drogetti, un ejecutivo brasileño quien fue presidente del grupo Silvio Santos, CEO de Inframérica, con concesionaria del aeropuerto de Brasilia, y CEO de LifeMed, una compañía que desarrolla productos para hospitales y el sector de la salud. Sobre la postura de la hoy secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien impulsa una iniciativa y el sistema para regular la venta de la planta o sus derivados para su uso medicinal o recreativo, Drogetti se dice entusiasmado. También te puede interesar, finanzas para esquivar demandas, sigue el N.A.I.M. en Texcoco, estamos optimistas sobre el futuro de la industria de la cannabis en general. Cuando ves que un nuevo gobierno electo toma una postura clara en la necesidad de tener una industria regulada de la cannabis, que trae beneficios médicos, económicos y de seguridad, es una señal fuerte de estabilidad. Canopy Graves TH tiene filiales en todos los continentes. En América Latina ya tiene presencia en Brasil, Colombia y Chile. En Brasil, es socia de los laboratorios Enturas Fitolab, en Chile desembarcó bajo la marca Spectrum Cannabis, donde instalará su centro de investigación y desarrollo, y en Colombia también empezó a operar a través de esa misma marca, con una granja de 126 hectáreas que planea convertir en su centro de producción y procesamiento para Latinoamérica. Con la experiencia global de Canopy Graves TH y trabajando colaborativamente con expertos locales, creemos que podemos ayudar a construir un nuevo mercado de forma responsable. Si la historia es una guía, este es un mercado que se desarrollará rápidamente. Estamos explorando oportunidades específicas en México, como en toda América Latina, refirió. Canopy Graves TH comercializa flores secas de marihuana, aceites, concentrados y cápsulas a base de cannabis que tienen uso medicinal, y cañamo. Esto a través de marcas como Tweed, Foria, Craft Grow, DNA Genetics, Spectrum Cannabis y Leafs by Snoop, una marca desarrollada en asociación con el cantante Snoop Dogg. La empresa canadiense, la primera en Norteamérica en ingresar al mercado de valores, en abril de 2014, actualmente cotiza en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York, NYSE. En Canadá, la marihuana medicinal está permitida desde 2001, y desde octubre es el segundo país, después de Uruguay, en donde es legal la posesión y uso recreacional. ¡Suscríbete al canal!